¿Quieres que te guise un chincharrón o un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y hoy te me pones dos mil